Internacional Argentina. La Virgen del Rosario salió en procesión en Furgoneta. El arzobispo de Córdoba en Argentina, Monseñor Carlos José Ñáñez, presidió la misa central por la fiesta patronal en honor de Nuestra Señora del Rosario del Milagro en la Basílica de Santo Domingo de la capital cordobesa, donde desde 1592 se venera la imagen histórica de la Virgen bajo esta advocación. La Eucaristía fue concelebrada por los obispos auxiliares Monseñor Pedro Javier Torres y Monseñor Ricardo Seiruti, los vicarios y sacerdotes de las distintas zonas pastorales. Asimismo participaron el Intendente de Córdoba Martín Yariora, el Viceintendente Daniel Paserini y la subsecretaria de culto comunal María Pedichino. En su homilia Monseñor Ñáñez pidió a María Santísima que nos alcance la gracia de la grandeza de alma, de la magnanimidad, para animarnos a buscar esa meta que planifica nuestra vida y que hará bien a nuestra patria, porque como decíamos en otra oportunidad, hoy la patria requiere algo inédito. Tras la celebración eucarística, la imagen de la Virgen del Rosario del Milagro fue por los barrios de la ciudad a bordo de una camioneta y fue saludada a su paso con pañuelos por pequeños grupos de fieles.